Bueno, hoy miércoles hacemos la visita a las cataratas desde el lado argentino, así que acá estamos en un grupo por arrancar el primer circuito que nos lleva a la garganta del diablo. Las cataratas del lado argentino, como solemos decirles, tienen el 80% de los saltos de agua sobre los cuales podemos transitar andando por las pasarelas o verlos desde muy cerca, a diferencia de lo que ocurre desde el lado argentino. ¿Te fascinan? ¿No? Y llegamos hasta la plataforma principal de garganta. Y yo les expliqué en el hombro, ¿se acuerdan? Bueno, pues volvemos, tomamos el tren, hacemos todo el camino reverso atrás. Hasta el mismo lugar. Hay dos circuitos. El superior es uno de los más populares, ya que el nivel de dificultad es bajo y permite llegar sobre el final a la majestuosa garganta del diablo. El salto de mayor caudal y con 80 metros es también el más alto. ¿Qué te parece? Te estoy filmando. Bárbara. Bueno, ya terminamos el circuito superior y ahora estamos en la estación para tomar el tren que nos va a llevar hasta garganta del diablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y tú, bien. ¿Y tú? ¿Cómo has pasado? Bien. A mí me encantó. A ustedes. ¿Y no? ¿Qué tal? ¿Más fácil hoy o más difícil? Hoy. Más fácil. Ahora vamos a arrancar lo que es el circuito hacia la garganta del diablo. Tenemos unos 1.500 metros de ida y otros 1.500 para volver por el mismo lugar. Sus pasarelas son siempre horizontales y continuas, por lo que aquellos que necesiten transitar en sillas de rueda podrán hacerlo sin problemas. Seguimos avanzando por la pasarela y ahí vemos esa especie de bruma que de lejos parece que fuese humo, pero en realidad es la bruma, el agua que se levanta con la caída de la garganta del diablo que está ahí nomás. Más. Más.